A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, después de tanto tiempo, volver a Minecraft, es un poquito raro, encima, jugar al bingo que es básicamente acordarte de los crafteos, ¿no? O sea, encontrar las cosas y acordarte de los crafteos, porque si no, cagaste. Pero bueno, a ver, quiero ver si ya puedo hacer el primer ítem, que sería acá, acá, esto acá, y vamos, pum, y me gano el primer ítem. Bueno, sí, listo, primer ítem, mío, listo, lo hice solamente para el plato de cesa. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué más tenemos, tenemos que seguir recolectando madera, obviamente, y después, a ver, qué podemos hacer. No está tan fácil, pero tampoco está complicado, si encontramos lana, tenemos la cama y podemos hacer la parte de la derecha. Después, que no sé por qué línea ir directamente, ¿entendés? Es como, no sé a qué línea ir, pero bueno. No encuentro tampoco lo que es el caña de azúcar, no veo fácil, digamos, como en la mayoría de veces. Acá voy a hacer un pico, que, mierda, hace rato que no crafteo. Bueno, hace rato que no entro a Minecraft para jugar, básicamente, si no entraba al server que me llamaba Nico, pero dos veces solamente. Y después no, volví a tocar el Minecraft de hace rato. Dios mío, estoy un poquito oxidado con el tema de Minecraft, pero bueno. A ver si esto me ha alcanzado para craftearlo... Ah, 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 ahí está. Me ha crafteo un hacha, un pico, pico, dije, y una espadita. Uno, dos, tres. Y vale, cosas que nunca se olvidan, ¿no? Obviamente, menos mal. Esto acá, y el lag que tiene Cube, tampoco, nunca se olvida. Obviamente que no, chicos. Nunca voy a olvidar eso. El lag de Cube, nunca, nunca se va a olvidar eso. Eh, a ver, allá, allá hay un, como una mina, no. No, 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 no continúa, así que no. Eh, caña de azúcar necesitaría o algo, o algo decente. Porque no, no veo nada. Esto acá, cactus, cactus necesito, no, cactus no. Allá hay caña de azúcar. Para el papelito. Listo. Hacemos acá, ponemos tres acá, y listo. Caña de azúcar. Entonces ahora, a ver. ¿Qué más podemos tener de acá? Si encontramos vacas, matarlas. Y, eh, hacer una pechera de cuero. Pero, no sé. Y ovejas, es que está complicadita la cosa. Que está bastante complicadita. Porque no veo ninguna otra línea bastante fácil, digamos. O más fácil no veo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, bueno. Vale, a ver. Tiene aquí estar el... El cofre, ¿no? Acá. Supongo. Bien. Desembolsamos esto. Vamos con los huesos, con las semillas, con la carne podrida, con la pólvora, con el pan, con el trigo, con el hilo. Con el balde. Y tiene que haber otro. No sé. No sé si tiene que haber otro. Es lo feo. Espera. Tiempo. Me voy a craftear acá. Palos. Y me voy a hacer una pala. Y mucho más fácil sacar todo esto. Porque la verdad. Esto no sé. Ni qué es. En serio. Es como... No sé. ¿Tanto me perdí? ¿Tanto pasó en Minecraft que me perdí? O sea. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? En serio. Esto no lo había visto nunca yo. Por lo menos. O sea. Un cofre doble. En un spawn. Ponele. Que es un spawn. Ponele entre comillas que es un spawn. Sí, es un spawn. Nunca lo vi. Así que. O por lo menos no recuerdo. Básicamente es eso. No recuerdo. Pero bueno. A ver. Y ahí ya puedo hacer el arco. Y... 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 No sé si tengo para... No. Es un cofre, ¿no? Es un cofre doble, ¿no? Sí. Por lo que veo es solamente un cofre doble. Pero bueno. Ni quería. Ni quería tener otro cofre más. No. Es solamente un cofre. Bueno. Entonces. A ver. Acá no hay nada. No hay no barra nada. Entonces. A ver. Vamos acá. Tenemos hilo. Sí. Tenemos tres palos. Exactamente. Así es así. Sí, sí, sí. Y con los palos acá. Ah, sí, sí. Bien. Ahora. Oro no tenemos. Mierda. Si no. Así al reloj. Aunque voy a hacer el reloj. Ya está. O sea. Tengo eso. Voy a buscar oro. Capaz. Porque otra... Hierro no tengo. Y otra cosa no tengo tampoco. Si no. Otra cosa que sería que. No. El reloj. Ya está. Porque el cubo de lava. Se encuentra rápido. Cubo de lava. Sí se encuentra. Y fue. A ver acá. Si acá baja. Puedo ir. Esto es donde estábamos recién. Sí. Esto es donde estábamos recién. Ah. Necesito oro y redstone. Para el reloj. ¿No? Sí, sí, sí. Oro y redstone. Oro y redstone. Oro y redstone. Bueno. Cambio. Cambio rotundamente de planes. ¿No? Se podría decir. Pero bueno. Igual que. Que suerte que tuve. Entre comillas. De encontrar eso ahí. Pero bueno. Otra. Otra estructura así no hay. ¿No? Ni quería. Para acá. Yo ni quería para acá. Pero bueno. Como les decía. Hace rato que no tocaba el minecraft. Y. Y bueno. Es lo que hay. Si me notan un poquito. Oxidado. Es lo que hay. Eh. A ver. Necesito alguna cuevita. Pero no quiero hacer la típica. El típico túnel. ¿Entendés? Quiero que baje directamente la cueva. Además quiero encontrar la. ¿Cómo es esta? La. La lava. Para poder llenar el cubito. El cubito. A ver. Eh. Tenemos. Faltan dos cosas solamente. Acá hay vacas. Bueno. No hay mal que por bien no venga. Anuma. Zafrase de viejo. Madre mía. Zafrase de viejo. Vamos acá. A ver. Si tengo. Ocho de cuero. Me sirve. Pero no sé cuánto tengo. Listo. Tengo. Seis. La puta madre. Eh. Ni para el pantalón. Volviendo me alcanza. O más vacas. O bajar a una mina. Lo que. Lo que encuentre primero básicamente. O más vacas. O una mina. Lo que encuentre primero. Lo voy a hacer. Eh. No sé si se estaré escuchando bien. Tampoco. Siempre es lo mismo. Siempre tengo el mismo. El mismo dilema existencial. Que no sé si se escucha bien. ¿Entendés? Es como. Pero bueno. Igual. Ya estuve grabando el Pug. Y todo eso. El Pug móvil. Empecé. Madre mía. Madre mía. Como me la rebusqué para subir Pug al canal. ¿No? Si. Pero bueno. Es lo que hay. Eh. No. Hay toro. Ya está. Hay toro. Y me acostumbré a correr con el shift. Porque en el emulador. Está para correr con el shift. ¿Entendés? Entonces me acostumbré a correr así. Pero bueno. Iba a decir es lo que hay de nuevo. Pero no. No lo voy a decir de nuevo chicos. Tranquilos. Tranquilos. Ya lo dije ¿no? Si. Ya lo sé. Vamos a ver esto. Necesito carbón. Necesito. No. Necesito oro. Necesito oro. Necesito bajar a por oro. Ya está. Fue. Vamos directamente a bajar a por oro. Y fue. Eh. Capa 11. Estamos en la 60. La puta madre. Voy a hacer un pequeño corte. Hasta llegar a la capa 11. O hasta algo interesante por lo menos. Bueno. Capa 18. Capa 18. Si. 8. Y. Eh. Acá hay oro. Pero pequeño detalle. No tenía hierro. ¿Me entendés? No tenía hierro para. Para el pico. Y tampoco sigo teniendo hierro para el pico. Y sigo sin tener hierro para el pico. Es como. A ver querido. Te falta. Te falta el pico igual de. De hierro. Así que no. No lo puedo agarrar. Al oro. Y acá hay más oro encima. La puta madre. Eh. A ver. Esto no. No veo hierro. No hay hierro. No encuentro hierro. Eh. Y no. No me gusta no encontrar hierro. Porque ya tengo todo. ¿Entendés? Es como. No. Me falta eso. Voy a agarrar la lava. Así ya está. Eh. Jejejeje. Acá hay oro. Me estoy a guardar que ahí está el oro. Me tengo que guardar eso. Y voy a hacer las antorchas. Las antorchas de hierro. Iba a decir. No sé por qué. ¿Por qué antorchas de hierro? ¿No? ¿Se puede hacer? No. No se puede hacer antorchas de hierro. ¿Qué pregunta pelotuda que hice? No, no, no. Ni siquiera existe. O sea. No sé qué. Qué carajo quise inventar ahí. Ahí hay hierro. Además. Si no tengo hierro. ¿Cómo voy a hacer antorchas de hierro? ¿Eh? Alguien que me explique eso. Si no tengo hierro. ¿Cómo voy a hacer antorchas de hierro? O sea. Si. Supuestamente. ¿Cómo era el crasteo de las antorchas de hierro? En mi cabeza. No sé. Pero bueno. Pero bueno. Voy a agarrar acá. A Do Kim. Vamos a hacer el hornito. Y vamos a quemar el hierro. A poner el balde de lava. Fue. Listo. Ponemos el baldecito. A ver. Ahora. Dale. 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 A ver si hay... Igual necesito reston, ¿no? Para el reloj. Creo que sí. Creo que necesito reston también. Así que tampoco está tan fácil. Necesito encontrar reston. Qué lindo. También necesito reston. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Son cuatro de oro y uno reston. Creo que algo así era. Para el coso. Voy a hacer los palitos que no tengo. Y ahora sí. Tres de hierro. Acá no. Acá. Tres de hierro. Y esto. Y mientras agarro el oro voy a quemar la comida. Que me va a servir bastante. Sí. Me falta eso solamente. Mierda. Me falta eso solamente. Voy a hacer acá. Voy a hundir esto. Bueno, no voy a hundir nada. O sea, no sé por qué dije voy a hundir esto. Porque la verdad no estaba hundiendo nada. Pero bueno. Voy a agarrar esto sería. Supongo. Supongo que quise decir eso. Acá voy a agarrar mi comida limpita. ¿No? Voy a quemar el oro. Ya que está. Voy a comer esto. ¡Eh! Con la tontería igual estoy encontrando un montón de objetos. Pero bueno. Pero no lo que quiero. Es lo malo. Tampoco tengo cuero suficiente. Así que no puedo. Tengo que esperar a que se hagan. ¿Cuántos hay? Hay ocho. No. Puedo hacer el hacha. El hacha solamente puedo hacer. Ponele que puedo hacer el hacha solamente. La azúcar la puedo hacer acá. O es buscar reston. O buscar coso. Pero bueno. Grab, search, 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 search. O es buscar reston o es buscar el coso. Un cuero más. Y la verdad yo saldría a la superficie ¿no? Ah. Por un cuero más. Pero. Pero bueno. Voy a quemar todas las opciones. Literalmente voy a quemar todas las opciones. Así que. Agarro este oro. Y si hay suerte. Voy a ir a por el cuero creo. Igual. Igual creo que voy a ir por el cuero. Igual voy a agarrar esto. Voy a agarrar esto también. Y voy a ir a por el cuero. Arriba. Podría. Podría ir. Es de noche. Qué lindo. Prefiero quedarme buscando reston. Pero bueno. Además que no tengo nada de nada. ¿Entendés? Es solamente una reston hijo de puta. No podés no ponerme una reston. Una sola reston te pido. Una. ¿Se hace con reston? Quiero creer que se hace con reston. Por favor. Porque él no se llegue a hacer con reston. Y yo estoy buscando al pedo. El arreston. ¿Entendés? Es como. Necesito que sea con reston. Porque no me acuerdo mucho encima del crafteo de este. Es lo feo. Pero bueno. Necesito acá. Poner esto. El agua me sigue jodiendo. El agua me sigue jodiendo. Como siempre. Lo peor que pudieron aumentar loco del agua. En el Minecraft. No. Y la arena que tiene gravedad. Desde cuando algo tiene gravedad en Minecraft. Una arena solamente tiene gravedad. Vení para acá. Vení para acá puto. Vení. Vení. Vení gato. Vení. Que que. No. No. No vengas. No. Mejor no vengas. Porque ya no peleo como antes. Va. Nunca peleaba bien. Pero bueno. Es lo que hay. No veo resto. No veo resto. Y vela. Chao. Vela. Chao. Vela. Chao. 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 No. No veo resto. En serio. Hace. Ah. Acá hay resto. Acá hay resto. Pero como. Como la saco para no. Para no quemar. Agarro esto. Listo. Y ahora. Vamos acá. Agarramos la mesita de crafting table. La mesita de crafteo. Ponemos 1, 2, 4. 1, 2, 4. Ojo. Esto acá. Sacamos el reloj. Y ganamos. Listo. Listo.